nos vamos con señor y señor Smith eh salió el dos de febrero es una serie que está igual en prime video son ocho episodios cuarenta dos minutos el más chico una hora cuatro minutos el más grande que es el último eh sí basada un poquito en la película que salió hace dos mil cinco me parece que fue con este se me queda de su nombre bueno esta pareja que hasta adoptaron y cuanto más fue el nombre ahorita sí todo el mundo la conoce todo el mundo la conoce y pero sí le dan un poquito más de vuelta esto es más para pues es para la televisión es una serie eh Angelina Jolie y Brad Pitt ahí está cómo no y le dan sí otro enfoque un poquito más de aventura obviamente y como esos eh procesos que tienes que pasar tanto en su vida personal como en la misión que ya traen ¿No? Prácticamente es es eso a muy resumida cuenta es es eso de lo que trata la serie sí pues a ver o sea mi opinión es está bien o sea está 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 ajá o sea siento que que el primer capítulo te atrapa estuvo bien diseñado porque ese supongo que esa es la intención atraparte y que sigas viendo la serie pero a ver se va poniendo sumamente lenta siento que mucho de lo que debieron de haber resaltado pues era esta parte justo de las misiones y que fueran como un poco más pues movidas didácticas y así como que. Sí que tuvieron un poquito más acción. Exacto y como que eso como que lo fueron bajando y le fueron metiendo más como al a la pareja los personajes y así. Entonces pues eso como que fue dándole para abajo a la serie entonces pues pues sí. Sí porque si te esperas algo basado en. Sí claro. El mismo nombre o sea pues sí 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 vas como güey queremos ver acción ¿No? Y obviamente esa parte de romance y y de lo que tienen que pasar como personas en su vida diaria y tanto en las misiones ¿No? Pero sí justamente van bajando de nivel y ya empieza a perderse uno cuando entra el primer episodio que están en las entrevistas que que y tú como eres y de otro y y los está entrevistando pues una como inteligencia artificial un una compu ahí un una camarita nada más. Sí. Vais totalmente distinto y la neta es que dices ah está chido esto se va a poner bueno ¿No? Y con el contexto de que tienes de la película o sea si ya traían justamente la película algo súper fuerte algo que había pegado algo de donde sale un romance. Claro. De donde o sea nada más me traes todo detrás algo muy fuerte. Sí obvio. Unas bases unos cimientos bien cabrones ya te esperas mucho más de la serie y de ese momento llegar a ver esto dices uy ¿Qué pasó? Me esperaba mucho más o sea te habían dejado el nivel aquí ¿Cómo llegas acá? Era llegarle acá ¿No? Sí. Es mucha fuerza. Sí siento que lo más importante es eso creo que es algo muy importante ojalá nos escuchen los productores de las series. No porque a ver o sea si vas a basar cosas en algo que ya existe en algo que tuvo o sea por algo se hacen secuelas o se hacen series de películas o se hacen películas de libros o sea porque pegó ¿Sabes? Claro. O sea porque ya tiene audiencia porque sabes que es un proyecto que pegó y que funcionó entonces pues no mames no pueden hacer cualquier porquería. Sí no. O sea tienen que meterle neta full 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 y si no mejor hazte una serie que no tenga ese nombre o sea inventa. Exacto. Exactamente. Le hubieran puesto otro nombre y dejamos de lado todo el contexto que traíamos de la película. Claro y la crítica es distinta. Así es. 100%. Hubieran dicho está chida se parece mucho a la película tal ¿No? Que justamente te vas a hacer algo traes unas bases bien cabronas pues ponle pila. Así de fácil. Esta sí la neta y ya saben que es nuestra humilde opinión pero la neta va a bajar un 3.5 no le va a dar ni el 4. Sí está palomera pero teniendo todo lo anterior de la película no le puedo dar más. Lo siento. Si hubiera sido otra cosa yo creo que esta le daba el 4. 4.5 a la mejor. Con otro título y otra cosa ¿No? Sí. Amor en pareja no sé amor en no sé en acción. Sí. En acción. O sea. Cualquier tontería ¿No? Sí. Sí. La neta sí. Sí porque amor en pareja. Bueno no puede haber amores de tres personas. Amor en acción. Accionando el amor. Accionando el amor. O sea lo que ocupe él pues solo lo que nos digan y les inventamos un nombre. Sí. Sin pedos. Sí me quedo igual en el 3.5.